El triunfo con la equidad ya quedó atrás que aunque dejó un buen resultado, la Alianza Petrolera se concentra y se prepara para su próximo encuentro con los Jaguares de Córdoba, donde esperan seguir sumando y continuar en las primeras posiciones. Hoy inicia una nueva práctica donde ya han analizado al rival que tiene 8 puntos y llega con la necesidad de sumar para acercarse a las primeras posiciones. Bueno, las expectativas para este domingo ante Jaguares son las mejores, yo creo que es la mejor oportunidad que tenemos para enfrentar a un rival directo, buscar los 3 puntos y ir consiguiendo esos objetivos que queremos, más allá de que también estamos peleando en las primeras posiciones. El director técnico de la Alianza Petrolera aseguró que aunque están en la primera posición no se siente confiado, al contrario espera seguir trabajando junto con el equipo para dar el mejor de los resultados y continuar entre los 8 mejores, será una práctica de fortalecimiento táctico. El trabajo que se está diseñando es el que se hace normalmente, trabajos específicos, trabajos de preparación de partido, análisis del rival y bueno, la nómina todavía no la tenemos, apenas estamos casi que arrancando la semana y se va a ir dilucidando en el transcurso de ella misma. El encuentro será este domingo en condición de local en el Estadio Daniel Villa Zapata a partir de las 3 y media de la tarde, donde Alianza Petrolera saldrá a buscar los 3 puntos con un rival que también espera llevarse la victoria, exponiendo sus mejores cartas y alejarse de las últimas posiciones.